¿Shakira tendría un nuevo amor antes de que termine el 2023? Un programa de televisión en España reveló el nombre del que sería el nuevo amor de Shakira y con quien supuestamente pasará el año nuevo. Han transcurrido cerca de dos años desde que el mundo conoció la controversial separación de Shakira y Gerard Piqué. Mientras el exfutbolista siguió su camino amoroso junto a Clara Chía, la destacada cantante colombiana había permanecido soltera, centrada en su música y dedicada a sus hijos. Sin embargo, un programa español ha destapado la posibilidad de que el artista esté iniciando una nueva historia de amor. Aunque habían rumores de que la barranquillera estaba involucrada sentimentalmente con algunos famosos galanes, nada había sido confirmado. Pero ahora la vida amorosa de Shakira vuelve a estar en tela de juicio y ya se sabría el nombre de la supuesta conquista. Según el programa de Telecinco, la intérprete podría terminar su 2023 con un nuevo acompañante en su vida. Se trataría de Rafael Arcaute, un conocido productor musical argentino de 44 años de edad. El periodista Javier Seriani mencionó que el productor habría estado detrás de Shakira desde que ella estaba con Piqué y que estaría conquistándola por su buen humor. Además, mencionó que el romance iría en viento en popa y ya hasta conocería a la familia de la colombiana. ¿Qué te parece esta nueva conquista de la barranquillera? Cuéntanos en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.